Atención y hace pocos minutos, a través de un comunicado de prensa, la Corte Constitucional informó que inadmitió a trámite la demanda de dirimencia de conflicto de competencias que presentó la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, en contra del Tribunal Contencioso Electoral. La decisión se tomó porque, según el organismo, el CNE no presentó los fundamentos constitucionales que apoyarían su pedido. De esta forma, la candidatura de Álvaro Novoa Pontón por Justicia Social quedaría fuera de la papeleta.